Lo primero que advertimos cuando se dieron las sorpresivas declaraciones de Pepe Vila fue esto va a traer consecuencias políticas, porque si bien es cierto que Pepe como tal no es una persona a la que los ex jefes de policía puedan atacar y doblegar porque él no tiene favores que deberle a nadie en República Dominicana. Él no tiene dolientes familiares en este país, no tiene negocios, por lo tanto es una persona de perfil impermeable. Pero dije, sin embargo, el presidente Luis Abinader sí es susceptible de cualquier cosa o maniobra que hagan estos ex jefes de la policía que conservan poder y precisamente porque conservan ese poder fue necesario traer a un español de la ONU para que los enfrenten. Y el resultado está ahí. Después del manifiesto de estos ex jefes de la policía, que no están todos y no lo están porque unos cuantos ya se han alineado con el PRM para que los saquen de posibles acciones judiciales por temas de corrupción en contra de ellos. Señores, estos ex jefes de policía, todos los que firmaron este manifiesto, ahora están apoyando públicamente al expresidente Leónel Fernández. Ahí está Polanco Gómez, está incluso Candelier. Sí, Pedro Manuel de Jesús Candelier, que aunque fue jefe de la policía en un gobierno de Leónel Fernández, pero luego y antes, estuvo antes con el PRD, pero con el PRD de Hipólito y después se fue al PRM. Pero ahora está apoyando a Leónel Fernández. También lo está Polanco Gómez y también está Ney Aldrin Bautista. Ese fue uno de los jefes de policía en los gobiernos de Danilo Medina, todos apoyando a Leónel. Esa es la repercusión política inmediata de esto. Tenemos literalmente hablando a la mayor parte de los ex directores de la Policía Nacional apoyando al expresidente Leónel Fernández en su vuelta al poder. Pero Leónel, Leónel también les ha hecho una promesa. No solo se trata de responderle a Pepe Vila y a Luis Abinader, no. También se trata de la promesa que de manera astuta les ha hecho Leónel Fernández a estos ex jefes de la policía y ex generales. ¿Y cuál es? Bueno, señores, que el presidente se compromete a investigar todos los casos de retiro para determinar cuáles fueron realizados de manera arbitraria y no con apego a la ley para entonces luego volver a activar a estos generales. Naturalmente, en el caso de los directores de la Policía Nacional, lo que me han comentado incluso ex jefes de la policía, amigos de la plataforma y con los cuales he conversado, y los cito a ellos, que me dicen que inmediatamente un director de la policía culmina su periodo, queda en retiro, según la ley orgánica de la institución. Y de ser esto así, y aquí estoy citando, repito, a amigos generales, incluso ex jefes de la policía. Si esto es así, entonces, significa que esta promesa de Leónel Fernández seduce a generales que han sido retirados y que no llegaron a ser directores de la policía, amigos de estos ex jefes. Es un asunto como de que, bueno, vamos a apoyar esto, porque aunque yo no puedo volver a quedar activo porque ya fui jefe de la policía, pero tengo a fulano que es general, es amigo mío, y yo entiendo que fue retirado de manera arbitraria. Y activando a ese general, se activa la posibilidad de que un amigo mío llegue entonces a ser director de la Policía Nacional. Es por eso que hoy día los generales en retiro están apoyando a Leónel Fernández por esa promesa inteligente que él hizo. Pero, ¿qué activó a Leónel para ir en esa dirección? Bueno, adivinen qué, señores, el caso detiene. Que sentó el precedente de un general que llevó un caso judicial en contra de un retiro que él entendía que no procedía y no solo ganó y volvió a ser activado, sino que finalmente llegó a ser director de la policía. Ese precedente ha animado a un grupo de generales que entienden que su retiro no fue legal porque ahora no solo se trata de volver a activarlos, sino de que se puede dar, se puede repetir de que lleguen en efecto a ser directores de la Policía Nacional. Así pues, son dos las razones por las cuales estos generales o exgenerales están apoyando al expresidente Leónel Fernández para que vuelva a repetir, para que llegue al Palacio en el 2024. Una es el tema político momentáneo de Pepe Vila. Oigan bien, de Pepe Vila. Y ahora entiendo por qué, cuando a Leónel le preguntaron por el tema de la corrupción en la policía, él dijo que a él no le consta eso, que él no sabe de eso. Oigan, que él no sabe de eso. Imagínense a Leónel dando por bono y válido lo que dijo Pepe Vila. Claro, él no iba a cometer ese error, pero ahora entiendo que perseguía a Leónel, políticamente hablando, manteniéndose al margen de eso. Entonces, lo segundo es, a men de colocar a Leónel Fernández contra Pepe Vila, lo segundo es que queda esta promesa de estos exgenerales que quieren volver a ser activados. Y el expresidente Fernández le corrió adelante a Luis Abinader en ese sentido. Que, por cierto, de más está decir que momentáneamente el actual presidente está caliente con el generalato de la Policía Nacional, salvo los dos o tres o cuatro que están al margen porque están sindicados con el gobierno y con el PRM. Los jueces también se revelan y se revelan curiosamente ante Jenny Berenice y Wilson Camacho y se están quejando de lo que están llamando populismo mediático por el hecho de que Wilson Camacho, que no Jenny Berenice, ojo con eso, sale a quejarse ahora del cese de medidas de coerción de Adán Cáceres. A pesar, oigan esto, a pesar de que los jueces trataron de buscarle un bajadero precisamente por temor a la opinión pública, otorgando una garantía económica por fianza judicial de 100 millones de pesos en el caso de Adán Cáceres y de 50 millones en el caso de Rossi Guzmán, lo que se traduce en la práctica en que ambos tienen que buscar por un lado uno alrededor de 10 millones de pesos y la señora Rossi Guzmán tiene que buscar unos 5 millones de pesos. Es interesante porque si no lo consiguen, no salen en libertad, pero si lo ponen sobre la mesa, a ojos de muchos en la población, sería una confirmación de la acusación que se le está haciendo. Ese fue el bajadero que se le buscó para quedar bien con ese ministerio público y precisamente rehuir la crítica que está haciendo hoy día Wilson Camacho. Y es por eso que entonces los jueces salen a la luz y se da un enfrentamiento con el ministerio público en la persona de Wilson Camacho. Con toda seguridad, su opinión sería, si estuviese hablando, replicada por Jenny Berenice, que curiosamente de lo único que está hablando en estos días es acerca de béisbol, acerca de Tigres del Liceo y de Águila Sibaeña. Pero de su tema judicial y de los reveses que ha sufrido el ministerio público, ella no ha dicho, ni esta boca es mía. Pero también tengo que recordar que esta gente ha salido y Young Alliance está pautado para salir en diciembre o enero porque ese mismo ministerio público no ha sido capaz de presentar el expediente terminado. Y nunca será capaz, no por ineficientes, no por incompetentes, sino porque hay una realidad que Wilson Camacho y Jenny Berenice no nos dicen. Se abrieron demasiados frentes. No hay forma humana en la cual ese actual ministerio público pueda completar cada uno de esos expedientes. En el caso de la Operación Coral, Operación Medusa, Operación Antipulpo, Operación Caracol, Operación Whatever, en fin. Esa es la realidad. Y eso hoy día les está pasando factura a ese ministerio público y es una evidencia más de por qué se dio la división por un lado entre Miriam Germán y ellos. Pero con toda seguridad que los jueces salgan en un dime y direte, en un tú me dices, yo te digo, con ese mismo ministerio público es lo peor que puede ocurrir de cara al país porque entonces en lo adelante esos juicios no se van a llevar con el sosiego y la armonía necesaria para que todo se dé dentro de un marco de objetividad o la mayor objetividad posible. Pero además comienza a cobrar fuerza entonces la sentencia del hermano de Danilo Medina cuando dijo aquella frase delante del mismo Wilson Camacho de que si usted va a hacer látigo tiene que estar a su vez preparado para luego ser espalda. Ya ustedes entendieron a razón de que vino esa sentencia que sacó de sus cabales precisamente a Wilson Camacho quien trató de responderle inmediatamente al señor Alexis Medina acusándolo de que estaba amenazándolo en frente del juez y el juez trató de hacer que Alexis Medina se fuese por otra vía al tiempo que calmaba a Wilson Camacho aunque esto no sirvió de nada porque porque Alexis Medina buscó la forma de culminar su frase. Tener a jueces enfrentados al ministerio público eso con toda seguridad no es bueno. Es lo último que debía pasar y acaba de ocurrir. Vamos a ver cuáles serán las consecuencias aunque puedo pronosticar que no serán buenas.